el linfático y el colesterol en sangre con lo cual muy 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 interesante también aparte me ayuda al tema de la microbiota intestinal o sea que va a interesante bastante desconocido sus beneficios de celda estoy bastante a favor importante son en controles en investigaciones en humanos una review en humanos no en ratas o sea que es más plausible y más puede ser más significativo para la aplicación y usarlo para nosotros pues tenemos este artículo que me gusta mucho se ha publicado el 30 de abril de 2018 tiene un añito pero mirar la interesante que es para la masa muscular es más potente y más beneficioso la creatina que la proteína de suero es que la creatina es una semi diosa y dentro del cd a de este artículo tan interesante hay una tabla que explica un poco los beneficios a grandes rasgos y bueno quiero destacar esto el aumento de masa muscular la pérdida más de masa grasa el aumento de fuerza disminuye colesterol disminuye la leptina o sea estamos más saciados el peso corporal también disminuye o disminuye la grasa la ingesta de comida porque disminuye la leptina tenemos que tener en cuenta lo de ser un proteín hacia reactiva de interleuquina 6 aunque yo aumenta la masa muscular tenemos que tener en cuenta que son cuando se hace dosificaciones de más de dos meses vale bueno ahí veis todos los beneficios disminuye tnf alfa un factor muy inflamatorio pro cancerígeno con lo cual por eso tiene los beneficios anti cancerígenos me parece bastante bastante interesante aquí si tenemos que tener en cuenta que ayuda a perder la masa grasa aumentar la masa muscular pero disminuye el colesterol bueno vale recordemos que es eso que dosis de más de tres gramos hay que hacer estudio con tres gramos más de tres gramos no tiene lógica y más de dos meses no tiene lógica por aquí vamos a los 52 semanas que es algo bestia los demás que son de menos meses no hay ningún problema vale interesante aquí veis 12 12 semanas en el que tienen los efectos negativos ya vamos a tres meses dos meses recordar máximo un mes dos meses máxima su orientación seguida y luego descansar como llevo nada explicado ya dos personas me han preguntado que se le ha recomiendo este por ejemplo es el que más recomiendo tonalín tiene un buen precio y lo veis paren de tonalín que es pensar que los celas hay muchos que hace que tengamos diarreas aparte el óxido de hierro no es ningún problema la gelatina tampoco y el humectante tampoco y es un 80% de acilo en el líquido conjugado y la paren de tonalín o sea que perfecto son tres cápsulas para dosis efectiva no más vale lo que quiero destacar es la evidencia que tiene el cela es bastante potente ya veis la evidencia de uno a tres gramos no más de tres gramos por día pero efectividad tiene podemos fijarnos por ejemplo aquí menos 0,4 gramos menos 0,4 kilos 0,9 menos 1,9 menos 0,2 que sea más o menos evidencia vale pero que en todos encontró mejora realmente no está nada mal no está nada la efectividad de la evidencia que tiene el cela un oligoelemento muy utilizado yo creo que muy mal utilizado y no utilizado realmente para lo que funciona o sea que vamos a darle un poco hay un repaso a la funcionalidad del picolinerato de cromo del cromo vale primero por lo que es conocido es porque regula la glucemia igual que con la canela regula las hiperglucemias con lo cual regula el pico y glucemia en sangre perfecto para esa gente que anda con mucha ansiedad ya que yo ayuda a regular esa ansiedad más también parte de ayudar en la ansiedad tiene el apetito también ayuda a la resistencia y a la sensibilidad a la insulina perfecto para diabéticos tipo 2 y diabéticos tipo 1 también reduce los tiliceos en sangre ya que activa la vía AMPK una vía que ayuda a la pérdida de grasa y aumento de masa muscular y también ayuda en problemas como el síndrome de olio foliquístico sobre todo en acnés y hirsutismo por esa sensibilidad a la insulina también potencia el estado de ánimo ya que aumenta la serotonina esa hormona de la felicidad o sea que perfecto también aumenta el líbido tanto en hombres como en mujeres algo que también es perfecto y en patologías como la depresión atípica esquizofrenia bipolaridad y desordenes alimenticios también tiene estudios de relevante también otra cosa en la que funciona es que es un gran antioxidante sobre todo el box y aumenta la función de los linfocitos de nuestro sistema monológico su dosis sería 200 microgramos que sería una cápsula del que os voy a enseñar de género que como os decía aquí hay 600 microgramos son serían tres cápsulas yo estado si la veo totalmente bueno no la veo recomendable prefiero que sea bueno de 35 microgramos en hombres 35 mujeres lo que equivale a una cápsula de estas tres en vez de las tres una cápsula vale una muy buena opción y os dejo el hace como siempre para que lo podáis ver y leerlo con detenidamente más importante se tomaría de 15 a 20 minutos pre comida destacar el picolinato cromo ya sabéis que es un sensibilizador de insulina tiene bastante evidencia en sus revisiones y me parece bastante interesante el comentarlo yo siempre recomiendo 250 microgramos pero aquí hay dos y hasta de 1000 microgramos pero bueno que hay efectividad que acabamos de hablar de cuantrax os enseño subitargo que para mí es lo top porque es sello vitargo mejor calidad de amilopectina que hay recordarlo y de ingredientes os hablo del neutro porque me gusta mezclar con la proteína de sabor la proteína de sabor no quiero que le cambie el sabor entonces mejor esta opción no almidón 100% vale por qué me gusta la amilopectina pues por esto 11 por ciento os moralidad más cercano del agua mira la diferencia con la metodestina la destroza más osmolaridad mejor tránsito intestinal vitargo es el que más osmolaridad tiene por eso me gusta más aparte el vitargo tiene estos señores peso molecular contra más peso molecular contra más mejor digestión tiene también y es el que más peso molecular tiene otra razón para tomarlo y aquí te lo dejo acorda que evitargo es el mejor hidrato de carbono post entreno y si tenemos que tomar algo intra entreno es de los mejores hidratos de carbono que hay por su digestión y por su peso molecular por sus moralidad y su peso molecular mucho mejor que ciclo de estrinas que maltode estrinas etcétera 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 evitargo evitargo es el sello de calidad mejor que hay vale esa amilopectina me refiero a amilopectina que es almidrón hidrolizado puede ser de pato de maíz y mi amilopectina de kilito que esto no falla cada mes junto con la proteína ya sabéis la aislada o la orgánica que es la que tengo ahí y que es muy buena opción porque simplemente es amilopectina neutra pura y dura no sé muy bien pero hay lo tenéis en ingredientes almidón de maíz ceroso pedido chapa sobre el agnos castos que lo tendréis guardado en mis destacados empezamos con esta que sólo lleva unos gastos lleva 500 mil gramos recordad que la dosis es de 1 a 3 gramos vale para sobre todo regular la estimula la lándula pituitaria vale para ser egar sobre todo para aumentar la dopamina y disminuir la prolactina y disminuir estrógenos y aumentar progesterona típico en una menorrea ayuda a inducir y regular las menstruaciones también a los dolores premenstruales y al control de pérdida de sangre cuando estés elevado vale es un tratamiento perfecto para infertilidad femenina pero también masculina y para la menopausia tenerlo en cuenta también ha demostrado mejorar los quistes fibrosos el esotismo acné y la endometriosis ayuda a reducir la ansiedad disminuir migrañas depresión insomnio trampas irritabilidad típicos síntomas de cuando hay problemas menstruales y la dosis como os decía de un miligramo a que es la dosis estándar que salto en hiloides a cubina y acnúcido que son los tres principales activos de el agnus castos a los que me preguntáis sobre un agnus castos decente ya que estoy también os digo este que este está la verdad un buen precio vale y la verdad que tiene un gramo que es la dosis efectiva que se tomaría en ayunas y una muy buena con irritable es importante comentar que son patologías que se tratan normalmente muy similar vale con un tratamiento muy similar con lo cual lo voy a englobar aquí crón y colon irritable primero de todo los suplementos que sean más beneficiados este tipo de tratamientos para mejorar sobre todo la salud de la persona que es normalmente se connota con laxar cada vez que va al lado que va a defecar al lado ir dos tres cuatro veces al lado vale y de forma laxa o con un estreñimiento excesivo se suele tratar con glutamina para mejorar ese epitelio intestinal que suele estar bastante alterado probióticos pero que hay gente que sienta bien hay gente que sienta mal ahí la individualización y que os estén llevando una dieta es lo mejor que podéis hacer la mejor inversión que podéis hacer y luego el omega 3 como antiinflamatorio intestinal funciona muy 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 bien igual que la cúrcuma importante ahí evitar el exceso de fructosa el exceso de la alimentación alta en food maps vale que se pueden introducir poco a poco pero el exceso de fibra o el exceso aquí tenemos un articulito que os interesará mucho un tipo de dieta bajan fumas para el colon irritable intestino crónico irritable interesantísimo como un tipo de así puede mejorar muchísimo sus síntomas muchísimo tenemos que tenerlo en cuenta ya que la gente tiene un colon irritable no lo trata no tiene calidad de vida por lo cual tratarlo con una buena alimentación tiene muchos beneficios como el alimento que junto con la me encanta y son de la famosa ayurveda 20 de noviembre 2018 como un extracto acuoso de la guillotana sonífera ayuda a la recuperación de entrenamiento de fuerza conclusión 500 miligramos de dosis en de ashwagandha en extracto acuoso mejora la fuerza del tronco inferior y tronco superior y una mayor distribución de la masa muscular y tolerancia actividad física en hombres activos de entrenamiento de fuerza durante 12 semanas y es que las guagandas está categorizada dentro de los rayas rasayana que es suplementos rejuvenecedores de ahí un resultado más bueno conclusión las guagandas se ha demostrado disminuir los suplementos que más disminuyen el cortisol disminuir niveles de estrés y fatiga crónica mejorar el sistema inmunológico aumentando las tecas mejorar el número de células ten neutrófilos glóbulos blancos y no te lo alquiles ser antiinflamatoria la proteína 16% aumentar el bdnf antiglutaminérgico y procolinérgico o sea perfecto para artritis es un quimioterapéutico aumenta interferón gamma interloquinas 2 factor estimulante de colonias de granulocitos en el antioxidante aumentando superóxido de ismutasa la gpx ayudando alzheimer parkinson huntington demencia esquizofrenia lupus siendo un tratamiento efectivo en tratamientos de cáncer de mama neurológico estómago ovárico próstata cuello renal piel pancreático cervical somnio y sueño porque potencia la fase no rem aumenta el gaba aumenta la conversión de hormona tiroidea de t4 t3 disminuye las glucemias disminuye el triceos en sangre disminuir el vldl y el ldl ahora el aumento de masa muscular y de fuerza en deportistas y es un potente anabólico natural porque aumenta la dea hormonas de utilizantes fsh y testosterona y encima aumenta lo ve dos max o sea el rendimiento deportivo si todo eso no es suficiente le añadimos lo nuevo te quiero aswagandha y seguimos analizando otras cositas aswagandha ya sabéis que es un adaptógeno brutal vale que ayuda al sistema inmunológico es el mayor reductor de la hormona del estrés el cortisol a nivel científico no tiene que tener mucho más secreto simplemente las wagandha con wuitana somnífera y total wuitanoides los wuitanoides wuitanoloides no suelen pasar casi nunca del 5 o 6 por ciento vale 2,5 está bastante en bastante bien en su pureza con los 250 miligramos se podrían tomar dos cápsulas hasta llegar al gramo de aswagandha se puede vale pero son momentos de estrés no tomarlo de forma continua que no pasaría nada pero en momentos de estrés vale dejarlo como herramienta top que me recomendáis que os diga alguna aswagandha económica está por ejemplo salón 69 con dos cápsulas llegas a dosis más que efectiva altanguitanoloides y salón 69 no hay gastos de envío esto es una buena opción si queréis os dejo arrastrando para que tengáis una buena opción como no otro resultado más positivo de la suplementación con aswagandha en el hipotiroidismo en este caso brutal brutal en todos los casos hubo mejoras y es que esta autógeno tiene muchísimos beneficios y en el hipotiroidismo todavía más beneficios es el tico muy potente entonces cuando tenéis un momento de estrés muy bestia de cortisol muy alto para bajar el cortisol lo más evidenciado hasta día de hoy es la aswagandha y mirar simplemente tiene la aswagandha encima con 2,5 guitanoloides esto tiene está entre 2,5 y 5 para saber la pureza de la aswagandha y 4,5 por cápsula la dosis muy 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 correcta ya sabéis que ayuda a disminuir el estrés es un estudio de la british journal psychology de 2018 magnesio y problemas de desórdenes estados de ánimos mentales me sistema de metanálisis muy interesante vale os dejo otro estudio bastante bastante interesante este sistema de metanálisis también creme de la creme de estudios randomizados control de suplementación de la magnesio para sensibilidad a insulina control de la glucosa y hace un cuadrito muy muy majo que es este que lo voy a enseñar cuando aparezca mirar qué majo este mirar qué majo influye en la sensibilidad de insulina selección de insulina la glucosa la insulina en general y desórdenes de metabolismo de la glucosa chapo magnesio es antiguo perdonadme que os lo cuelgue es de 1991 analiza como un nivel de magnesio bajo en sangre puede conllevar a migrañas crónicas y sobre todo migrañas en el caso de este especifican migrañas problemas menstruales los días previos a la menstruación con lo cual interesante es antiguo tenía un año de vida yo pero me parece interesante porque esto ya se ha empezado a estudiar se ha seguido estudiando y se ha visto muy beneficioso el tratamiento de magnesio para tema de migrañas bueno tenemos este 2016 de la revista pain and fissures en que habla sobre tanto suplementación intravenosa de magnesio como oral para reducir las migrañas meta análisis de controles randomizados estriales bueno bastante beneficioso se ve el tratamiento para reducir los dolores por la migraña en general ya que no hablamos de las migrañas menstruales y no hablamos de la gente que tiene migraña de forma crónica de irme a entrenar os dejo dos joyitas más este es el efecto crónico y agudo de suplementación con magnesio para la recuperación de actividad física del deporte ya sabemos que el magnesio es uno de sus minerales indispensables y para la regulación de la tensión arterial en personas con problemas de hipertensivos o hipotensivos y en personas normales después encontramos este otro estudio de la anterior era de la jissn una revista de las más prestigiosas del 2015 en deporte y esta es de 2017 y también analiza lo mismo en personas con resistencia a insulina prediabéticas o con enfermedades degenerativas o crónicas perdón o sin estas enfermedades o sin estas patologías como se regula tensión arterial con el tema del magnesio que es un tono y ahora si ya me voy cuando disminuye el serum en sangre magnesio y de magnesio hay relación directamente con depresiones de desorden mayor o depresiones en general qué importante la alimentación en nuestros dos psicológicos en nuestro sistema monológico y en todo es un básico para mí y lo pedido para mí realmente y señor magnesio el nuevo formato 400 miligramos de magnesio óxido magnesio es una forma no absorbería mucho pero el precio lo merece si es glicinato o es que lado sería mejor a partir de 10 a 15 euros y este no se absorbe tanto como nosotros se sigue absorbiendo pero no sé que más absorbe pero claro sale a 8 euros no llega a 8 euros creo son 7 y algo entonces una buena opción para dolores de cabeza para problemas menstruales para rigidez muscular sobre todo cuando hay contracturas pues como no el magnesio ya sabéis que para mí es un top pero un top y ya sabéis aquí viene 400 miligramos por dosis 240 útil de magnesio que de oxido hay menos disposición pero 240 miligramos que es una dosis bastante alta interior de cabeza o migraña vale interesante seguimos con otro este es de magnesio suplendación con magnesio ya sabéis que es un para mí un top un top sin duda en deportes de rendimiento como en este caso es de ciclismo se ve un se ve un efecto erogénico muy potente muy beneficioso tanto para recuperación como para el daño muscular post competición como para el rendimiento y estima está hecho en españa la universidad de valladolid y de soria